Música Bueno, yo soy Merice, estudiante contador de la Universidad Nacional de Villa María. Fueron parte del colectivo organizador del Encuentro Nacional de Ciencias Económicas. La idea de este encuentro es poder hacer que nuestros estudiantes discutan sus planes de estudios, entiendan que los planes de estudios no van solo direccionando a las grandes empresas, sino poder ver cómo administrar o cómo trabajar en cooperativas y mutuales y pymes, donde están realmente los trabajadores y poder así tener una visión más ampliada de la realidad económica actual. Para nosotros como Centro de Estudiantes es muy importante hoy encontrarnos, primero, encontrarnos como estudiantes. Segundo, encontrarnos como gente que viene a estudiar, que deja a su familia, que hace todo el esfuerzo por mejorar la profesión. Y a partir de ahí, digamos, celebrar que hoy nos estemos encontrando. Para nosotros es un enorme sacrificio haber estado estos meses trabajando y hoy concretar lo que es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho. Es un logro muy zarpado y necesitamos que los estudiantes lo lleven adelante y por sobre todo que les sirva académicamente y en su formación. Muy contentos como universidad. Nosotros en nuestra parte desde la Secretaría Estudiantil, brindar el acompañamiento y brindar el apoyo para los dos centros de estudiantes y las otras agrupaciones que estuvieron en la organización y en la conformación de estos encuentros. Ver cómo la Universidad Nacional de La Chioja poco a poco va tomando protagonismo a nivel nacional, que es una medida que nuestro sector ya a través del SIN viene promoviendo, de posicionar la universidad fuertemente en el contexto nacional. Y nosotros, nuestro yo, la acompañarlos, darles una mano, ¿sí? Y poder promover todas estas actividades que le hacen bien a la comunidad estudiantil y le dan otra mirada, digamos, otra cuestión de que se sienta viva en cada encuentro por todas estas cuestiones que vemos de militancia, de organización, de canto, de juegos que hacen los estudiantes que vienen. Eso nos hace sentir vivos nosotros y nos hace creer y estar convencidos de que el camino es el correcto. Este encuentro está ambientado para recibir todas las agrupaciones de distintas provincias y a su vez también tratar sobre la problemática de los académicos, de las distintas calleras. Entonces, nosotros lo que hacemos con este encuentro es justamente agruparnos y empezar a debatir sobre los distintos planes de estudio, sobre las materias que estamos viendo en las distintas delegaciones, en las distintas universidades públicas. Las delegaciones que nos visitan son estudiantes de la UNC de Córdoba, estudiantes de Río Cuarto, Villa María, San Luis, Villa Mercedes, La Pampa, estudiantes de la Universidad de Moreno, de la Universidad de Tandil, también de la Universidad de la UBA, de la parte de la Facultad de Derecho y estudiantes de San Juan también. Estamos muy contentos de poder reunirnos aquí tantos estudiantes de la carrera de Abogacía, de Derecho del País, justamente porque entendemos fundamental poder estar discutiendo el derecho y el presente, ya que eso hace a nuestras profesiones en el cotidiano y también a la formación de futuros profesionales comprometidos, que es la perspectiva que nosotros tenemos. Cuando se habla de que hay muchos abogados, siempre pensamos abogados para quién y nosotros queremos abogados comprometidos con la realidad de nuestro país, de nuestras provincias. Así que, bueno, esa es la gran expectativa que tenemos en estos dos días de discusión que se van a dar aquí en la ciudad de La Rioja. Es importante que estas discusiones trasciendan las barreras universitarias, porque es importante que nuestros jóvenes se sientan protagonistas, se sientan hacedores y constructores de una realidad, que los ve a ellos como desafiantes, pero también que los ve contribuyendo a las problemáticas que vive nuestra sociedad a nivel institucional. Estamos entrando en una nueva forma de construir lo político, de construir lo social, en lo cual la participación tiene que ser genuina, tiene que ser una participación en la que las personas se tienen que involucrar con distintas formas de hacer aportes para construir una mejor sociedad. Así que el hecho de que hoy tengamos chicos que hacen esto es una cosa digna de elogio y por eso realmente estamos acá con mucha alegría, como decía al principio, no solamente como ministro, sino también como ciudadano y abogado de esta provincia. El trabajo, el compromiso y el esfuerzo y las convicciones de nuestros estudiantes hoy nos ponen en el centro de un encuentro nacional, con esta envergadura que significa, con esta fortaleza que significa para que nuestra universidad tenga este reconocimiento de ser el centro de un encuentro nacional donde se lleven adelante la discusión de una mirada de la universidad pública, de una mirada de la profesión. Creo que eso es muy importante para nosotros en lo histórico y también en el momento en el que estamos construyendo entre todos la universidad pública en La Rioja. Esperamos que los estudiantes de La Rioja puedan realmente enriquecerse con este tipo de encuentros y puedan llevar a sus cursos y a sus cátedras este tipo de discusiones para poder así transformar y mejorar todo lo que tiene que ver nuestra carrera en la Universidad de La Rioja. Hoy por hoy estos encuentros nos forman desde profesionalmente y socialmente a lo que nosotros nos vamos a encontrar con el mundo de afuera. Queremos agradecer a todos los chicos que han sido parte de este encuentro, a todos los estudiantes de distintos puntos del país y a todos, por supuesto, la gente que nos ha recibido aquí en la universidad, en La Rioja. Ha servido tanto a los estudiantes de Derecho como de La Rioja como a todos los estudiantes de otras delegaciones. Esto, como dije, de discutir, de profundizar, de reírse también, de encontrar anécdotas en los paneles y demás. Así que estamos muy contentos por lo que ha pasado este fin de semana y la verdad que esto nos da mucho más impulso, mucho más aire para poder concretar la sexta edición de lo que es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho el año que viene, si Dios quiere, acá en la Universidad de La Rioja.